Buenos días, buenas tardes o buenas noches, de acuerdo a la hora que estén observando este video. Muy bien, hoy día vamos a tratar acerca de la administración, de la forma como se organizaba Egipto. Vamos a ver los diversos cargos políticos y qué función tenía. Podemos observar la organización política en el Alto y el Bajo Egipto. No se olviden que el faraón era el todopoderoso, el nexo entre los dioses y el mundo terrenal. El faraón egipcio gobernaba sobre el Alto y el Bajo Egipto. En la clase pasada hemos visto que el Alto y el Bajo Egipto se caracterizaban por sus diversas actividades económicas. Unos eran más prósperos porque tenían muy cerca a Río Nilo. Muy bien, tenemos como máxima autoridad política de todo Egipto al faraón. Por debajo se encuentran el sacerdote, los vicires, los escribas, los gobernantes provinciales y los cobradores de impuestos. Vamos a ver cada uno de estos funcionarios. Tenemos al escriba real. El escriba real se va a encargar de controlar todos los ingresos agrícolas y todo lo relacionado al comercio. ¿Ya? Esa era la función del escriba real. Ahora, les voy a especificar. También había los escribas comunes. Un escriba común se dedicaba simplemente a anotar. Era como una especie de digitador, pero en la época no existían máquinas de tipear, de escribir. Y por lo tanto, el equivalente sería el escriba. El escriba era la persona que se sentaba, tenía sus papiros y comenzaba a escribir. Todo lo que hablaba, escribía. El escriba real se encargaba netamente de controlar los ingresos agrícolas. Él anotaba en los papiros a nivel agrícola qué cantidad de producción hubo este mes. Él se encargaba de todo eso. Por eso lo elevaron a la condición de escriba real. Tenemos al siguiente funcionario, que es el gran vizir. El gran vizir se va a encargar de controlar a los gnomos, o sea, las provincias. Va a ser como una especie de gobernador, el gran vizir. Muy importante en la tarea política y administrativa de Egipto. Tenemos al jefe del sello del estado, o jefe del sello. Este jefe del sello del estado se va a encargar de controlar los ingresos fiscales y los gastos del estado. O sea, ¿qué significa eso? Significa que el jefe del sello se va a encargar de cuánto está ingresando a las arcas de Egipto y cuánto dinero está saliendo. ¿En qué se está invirtiendo este dinero? Todo este tipo de cuenta estaba registrada por el jefe del sello. Su papel era crucial, muy importante. El papel de cada funcionario egipcio era muy importante. Si uno de ellos faltaba, había un desequilibrio, había un vacío. Tenemos al siguiente funcionario, que va a ser el gran sacerdote. O algunos también le llaman sumo sacerdote. El sumo sacerdote o gran sacerdote egipcio es el jefe, el sacerdote más importante dentro de todos los sacerdotes egipcios, ya sea del alto o del bajo Egipto. El gran sacerdote se encargaba de hacer las ofrendas, todo lo relacionado a lo que es adoración de dioses. Esa era su única función. Realizar grandes ceremonias religiosas para conmemorar a sus dioses. Ya sabemos cuáles son los dioses. Zed, Anubis, Osiris, Thoth, entre otros. Estos son los funcionarios políticos, funcionarios públicos de Egipto. Podemos observar en las imágenes los funcionarios. Por ejemplo, en la primera imagen, en la parte de arriba, está el famoso Escriba Real. A la mano derecha se encuentra el gran vizir. En la parte de abajo, de color plomo, ¿quién es? Es el jefe del sello. Y al lado derecho, como es característico de los sacerdotes egipcios, que tenían el cabello rapado, encontramos al sumo sacerdote. Al sacerdote más importante dentro de todos los sacerdotes egipcios. Era como el jefe de todos los sacerdotes. Su papel era muy importante. Y las decisiones que tomaba el faraón tenían que ver también con el sumo sacerdote. A nivel religioso, claro. Escriba Real, el jefe del estado, el gran vizir, el sumo sacerdote. No se olviden, cada funcionario público egipcio cumplía un papel muy importante. Vamos a la parte de la organización económica. ¿Cómo vivía la población egipcia? ¿Cómo vivían los pueblos también sometidos a los egipcios? ¿Cómo vivía la familia real egipcia? Podemos observar en las imágenes cómo los trabajadores egipcios están cosechando la tierra. Van a utilizar animales de tiro, por ejemplo, los toros, vacas, cuelles, entre otros, para poder hacer los famosos surcos. Un surco es una línea que se hace en la tierra, un hueco. En esos surcos se van a depositar las semillas. Vemos en la parte de abajo viviendas, pero estas viviendas son muy comunes. Estas viviendas van a representar al pueblo. Es la forma como el pueblo vivía. Casas sencillas, rústicas. Los egipcios se dedicaban a la agricultura. Su principal actividad económica era la agricultura y el comercio. En lo que es agricultura, ellos cosecharon trigo, cebada, lino, las frutas, hortalizas y papiro. Van a utilizar el limo, pero como fertilizante. Resulta que el limo, cada cierto tiempo el río Nilo entraba en crecida. ¿Qué significa eso? Que el río Nilo se llenaba, se rebalsaba. El caudal, el volumen de agua del río Nilo aumentaba. Al aumentar, el agua se rebalsa. ¿Ya? Y esta agua que se rebalsa arrastra al limo. El limo es un fertilizante. Es como si yo les dijera en el Perú. El guano es un fertilizante. El salitre también. En el caso de Egipto no había eso, pero había limo. El limo se encuentra en el río Nilo. Y al aumentar el agua, al aumentar el volumen del agua del río Nilo, este limo que está en el río se sale. Llega a las tierras y esto va a fertilizar las tierras. Los egipcios también van a dedicarse a la ganadería. Sobre todo de cabras, de ovejas. Y no se olviden, los egipcios fueron también comerciantes. Comerciaban de todas partes de Egipto. Del Alto y del Bajo Egipto. Podemos ver en un esquema cómo se distribuye el trabajo, la organización económica en Egipto. Por ejemplo, tenemos el Alto Egipto, Tebas. Un lugar muy comercial. En el Bajo Egipto está el Delta, Memphis, Tanis y Heliópolis. Lugares muy comerciales. En lo que vendría a ser el sector primario, o sea, materias primas, ¿Qué comerciaban? Lo que acabo de explicar respecto a agricultura. Comerciaban trigo, avena, legumbres, verduras, higos, dátiles y tejido, en el caso del lino. El lino servía para crear la vestimenta. Vestimenta fina, ropa fina. Tenían animales de carga, animales de tiro, animales para el consumo. Tenían, por ejemplo, vacas, bueyes para la labranza, ovejas, cerdos, asnos para el transporte. Y en el sector secundario, que son actividades más, se puede decir servicios, ¿ya? En la parte de la artesanía egipcia tenemos a las herrerías. Un herrero es la persona que trabaja en metal, ¿ya? Crea espadas, crea hoy. Crea espadas, crea objetos de mediano y gran tamaño, hechos de metal. Tenemos a los alfareros, que crean vasijas de cerámica. Tenemos a los tejedores, van a hilar y crear la vestimenta. Y a los carpinteros, posteriormente, que crean todo tipo de construcción con madera. Muy bien, sigamos. Vamos a ver las manifestaciones culturales. O sea, ¿qué creó el hombre egipcio? Vamos a clasificarlos, en este caso, primero por ciencias, ¿ok? Y luego por letras. Ciencias. ¿Qué creó el hombre egipcio? Exacto, muy bien. Creó la geometría. La geometría, también la aritmética, ¿ya? Fueron creados por los egipcios. Podemos observar en la imagen cómo vemos fórmulas para hallar, por ejemplo, la altura, la base, figuras geométricas. Todo esto fue desarrollado por los egipcios miles de años antes que aparecieran estas teorías. También tenemos a la astronomía. En el caso de la astronomía, los egipcios ya conocían el calendario lunar. Es por eso que los egipcios van a dividir a estos movimientos, ¿ya? En 12 meses. Para los egipcios, como se dice, la rotación, el año, se dividía en 12 meses. Pero hay una coincidencia también. ¿Cuál es la coincidencia? Estos 12 signos del zodíaco equivalen a los 12 meses. Por lo tanto, ¿qué pasó? Estos 12 meses van a tomarse como base para crear el zodíaco. La astronomía. Los egipcios van a saber reconocer un planeta de una estrella. Y se van a dar cuenta, simplemente por la luminosidad. Un planeta no tiene luz propia, mientras que una estrella sí tiene luz propia. Los planetas, entonces, ¿por qué? Algunos me dirán, profesor, ¿por qué entonces los planetas brillan? Aparentemente tienen luz. Eso se debe a la capacidad de albedo. ¿Qué es el albedo? Es la capacidad para reflejar la luz emitida por otro cuerpo. ¿Ya? En lo que es medicina, los sacerdotes egipcios eran los especialistas. Los únicos que podían atender, curar, tratar de paliar algún dolor, eran los sacerdotes egipcios. Nadie más. Es por eso que se le encomendaba esta labor tan importante a los sacerdotes. Para crear pociones, crear cremas que puedan acabar, desaparecer, reducir el dolor. Los sacerdotes egipcios también sabían reparar fracturas. Tenían todo tipo de conocimientos que a lo largo de los años fueron recopilando en sus papiros. En papiros es una especie de hoja, como un libro. Tenían grandes conocimientos de medicina los sacerdotes egipcios. Podemos observar en la imagen cómo se ven un conjunto de mujeres. Y se ve un niño que está saliendo de una mujer, que vendría a ser posiblemente una princesa egipcia o una reina egipcia. Vemos que el niño sale. O sea, las cinco mujeres cumplen el papel de las comadronas. O sea, las mujeres que van a ayudar al parto. La princesa o reina egipcia está dando luz y las mujeres están sacando al niño. En el caso que la reina o princesa de Egipto no pueda dar o no produzca leche, ¿qué ocurre? Una de las mujeres que vive en el Harén o una mujer del pueblo egipcio va a tener que amamantarla, como observamos al lado derecho. Esto ocurre cuando la madre no puede o tiene problemas para producir leche. Otra mujer lo puede hacer. Observamos en la parte de abajo cómo un sacerdote egipcio está tratando un problema a la altura de la nariz. ¿De quién? Del poblador egipcio. Los sacerdotes egipcios atendían todo tipo de problemas. Comenzando desde dolores de cabeza, de cuerpo o fracturas. Hasta ayudaban a sacar la muela. Le daban plantas que hacían como una especie de anestesia y le sacaban la muela. Ellos eran los médicos de la época. ¿Quiénes? Los sacerdotes egipcios. Pasamos al otro gran bloque que vendría a ser el arte egipcia. En el arte egipcia vamos a ver diversas construcciones que se caracterizan por su forma, tamaño, escultura. A ver, vamos a identificar. En la imagen de arriba, podemos observar una construcción muy bonita. Tiene una base rectangular y en la entrada hay dos faraones sentados que vendrían a ser como dos personajes muy importantes, protectores. Vemos que en la parte de la fachada de esta construcción tiene forma como de una pirámide, pero muy delgada. Les pregunto, ¿ustedes pueden observar qué tipo de construcción será? Será un palacio, será una fortaleza, ¿qué será? Un templo, ¿qué será? Muy bien, por las características que observamos, lo más probable, y así es, es que sea un templo. Muy bien, acertaron, es un templo. En la imagen de abajo, observamos una gran construcción, pero ya no vemos a los faraones, lo vemos un poco distinto. Por lo tanto, la imagen de abajo, la arquitectura egipcia que se encuentra en la parte de abajo, corresponde a un palacio. Un palacio es un lugar donde el rey, donde el faraón y su familia y su harén viven. Tenemos al palacio. En la siguiente imagen, esto es a nivel ya un poco religioso. En la parte de arriba, al lado derecho, tenemos una construcción con base piramidal, que parece una pirámide, pero no tiene punta y es mucho más chiquito. Tenemos un pozo cegado, una sala con la estatua del difunto, o sea, que tenemos ahí una tumba. Pero es una tumba fuera de lo común. Es una tumba que está hacia abajo, está enterrado, subterráneo. ¿Qué tipo de construcción será? ¿Por las características que tiene? Muy bien, es una mastaba. En la parte del centro, al lado izquierdo, tenemos una construcción más rara. Vemos una montaña, ¿ya? Y en la parte de abajo, vemos como pequeños huequitos. O sea, es como si en la roca hubieran trabajado una tumba. Exacto. Lo que ven en la parte de abajo es una tumba, pero que fue esculpida en una colina. En la parte de abajo, una colina montaña. Eso es lo más extraño. ¿Cómo se va a llamar hipogeo? Los hipogeos son tumbas que se crean en la parte baja de una montaña. Eso es un hipogeo. Y en la parte de abajo tenemos a la arquitectura más bonita, a la más resaltante, que es una pirámide. Las pirámides egipcias. Las pirámides egipcias tienen una única función. ¿Cuál será? La función es, van a servir de tumba. La pregunta viene aquí. ¿Tumba para cualquier persona? No. Las pirámides egipcias van a servir como una tumba solo para los faraones. ¿Ok? Solo faraones. ¿Y dónde? Y me preguntarán. ¿Y las pirámides no albergaban a los parientes de los faraones? No. Los parientes de los faraones eran enterrados en otros lugares. Posiblemente hipogeos o mastabas. Pero las pirámides solo servían para el faraón. Solo para la máxima autoridad en Egipto. El faraón. Vemos que cada construcción egipcia destaca por su belleza. ¿Ok? Destaca por su forma. Para crear estas grandes construcciones costó la vida de muchas personas. Muchos esclavos ayudaban a trasladar las rocas. Y quienes trabajaban perfeccionando las construcciones. Los egipcios. Claro. Habían arquitectos egipcios. Los esclavos hacían la parte más dura, más pesada. Y los arquitectos dirigían todo esto. Sin los arquitectos egipcios no se hubiera logrado esta belleza. Dentro de la otra clasificación tenemos a la escultura. Una escultura es trabajar en una roca o en una madera. ¿Ya? La escultura es el trabajo en el cual se modela un material. Este material puede ser roca, madera, piedra. ¿Ya? Vemos en la parte de arriba una imagen muy, muy bonita. Muy resaltante. Muy pulida. ¿Qué representa? Vemos a dos faraones que están sentados cerca a una colina. Exacto. Me dirán. Se parece a los hipogeos. Solo que los hipogeos son tumbas externas y no resaltan tanto por su belleza. Claro. En este caso tenemos a los colosos. Los colosos son la escultura de dos faraones, o puede ser un faraón gigantesco, que fue hecho al costado de una colina. Aunque también hay colosos que no están cerca a una colina, que están un poco alejados. Pero los colosos tienen esta forma. Representan faraones gigantescos, creados en la parte de una colina. Y en la parte de abajo tenemos a otra escultura muy bonita. Tiene forma, cabeza de mujer, o posiblemente sea también faraón. El cuerpo de león. ¿Quién es? El famoso esfinge o la esfinge. La esfinge representa posiblemente a un faraón o también a una mujer con cuerpo de león o león. La esfinge. Pasamos a la escritura. Dejamos de lado a la escultura para ir a la escritura. La escritura egipcia sufrió una evolución a lo largo de su historia. La escritura egipcia tenía una finalidad. No era igual. Habían tres estilos de escritura egipcia. Depende para qué se usaba. ¿Ya? No se olviden. La escritura egipcia se utilizaba para ciertos momentos. Y no todas las personas utilizaban el mismo tipo de escritura. Habían algunos que utilizaban una escritura más sencilla y otros una escritura más compleja. La pregunta es, ¿por qué utilizaban tres tipos de escrituras? Yo les voy a explicar el motivo. Observamos la primera imagen en la parte de arriba. La escritura hierática, que es un tipo de escritura egipcia, hierática, ¿ya? ¿Para qué servía? Su uso era básicamente utilizado por los sacerdotes y los escribas. En el caso de los escribas, para hacer contratos, ¿ya? Para firmar contratos, para quedar registrado un hecho. Pero la escritura hierática tenía como base a la escritura jeroglífica. Se puede decir que la escritura hierática es una escritura intermedia, que lo utilizaron los sacerdotes y los escribas, ¿ya? Mientras que la escritura jeroglífica era más compleja. ¿Por qué? La escritura jeroglífica se basaba en signos, en formas, en objetos, en animales para poder crearla. La escritura jeroglífica era más compleja, un poco más complicado de interpretarla. ¿Quiénes utilizaban la escritura jeroglífica? Básicamente, los sacerdotes. Los faraones no conocían la escritura jeroglífica. Y si querían conocer, tenían que capacitarse. ¿Quiénes conocían a la perfección la escritura jeroglífica? Los sacerdotes. Sacerdotes y sumos sacerdotes. Ellos conocían y escribían en jeroglífica. Entonces, ¿por qué se utilizaba la jeroglífica si era más complicado? No se olviden, la escritura jeroglífica solo se utiliza en ciertos momentos especiales para escribir en la parte externa de una tumba, un sarcófago o un templo, con fines religiosos. Para eso se utilizaba la escritura jeroglífica. Mientras que la escritura demótica, la escritura común en Egipto, lo utilizaban todos, lo utilizaban todos los egipcios. El pueblo, escribas, todo el mundo conocía la escritura demótica. Se dan cuenta que esta clasificación o estos tipos de escrituras egipcias tienen también una base socioeconómica, cultural, de estatus. La escritura demótica era la escritura del pueblo. Mientras que la escritura hierática es una escritura intermedia entre la nobleza, los sacerdotes, los escribas. Y la escritura jeroglífica es la escritura que solo utilizaban los sacerdotes egipcios. Muy bien. Pasemos a la religión. ¿Por qué se caracterizó la religión egipcia? Todos sabemos que los egipcios eran muy creyentes. Creían en todo tipo de dioses. Todos los dioses. Y por lo tanto se le va a llamar politeísta. Politeísta es la persona que cree en diversos dioses. Eran politeístas. ¿Ya? Ellos asociaban un fenómeno natural con el impacto, con la fuerza de un dios. Ellos utilizaban los ciclos anuales de inundación y fertilización. ¿Para qué? Para cosechar. Ellos sabían más o menos cuándo era época, cuándo era momento, el momento idóneo para cosechar. Porque el río Nilo se desbordaba. ¿Y qué arrojaba? Limo. El limo es un fertilizante. La religión egipcia tenía como máximo dios, el dios creador de todo, el dios supremo, al sol. Que vendría a ser Ra o Amón Ra. No se olviden algo muy importante. Los dioses egipcios, en el tiempo, fueron cambiando de nombre. En diversas zonas de Egipto no se le conocía de la misma forma. Mientras pasaban los años, el nombre de los dioses cambiaba. ¿Cambiaba un poco o cambiaba mucho? Eso dependía mucho del faraón y de los sacerdotes. El faraón tenía, como se dice, era el todopoderoso, el amo y señor del alto y bajo Egipto. Nadie estaba por encima de él. Solo los dioses tenían poder superior. Pero, ¿quién manejaba, quién rendía culto a los dioses? El sumo sacerdote, asesorado, ya, supervisado por el faraón. Así que el faraón no era cualquier persona. Era un ser prácticamente divino. Y por eso, todo el pueblo egipcio y por eso los demás pueblos van a tener que hacerle caso. Así está equivocado. Hay una parte muy interesante que podemos observar acerca de la momificación. La momificación tiene que ver con dos aspectos. Uno de origen médico y otro de aspecto religioso. Los egipcios creían que el ser humano, cuando fallecía, se tenía que ir a algún lugar. Ese lugar vendría a ser como un paraíso donde vivían los dioses egipcios. Era un lugar de paz. Por lo tanto, los egipcios creían en la idea de conservar el cuerpo. Si el cuerpo se destruye, tu alma se destruye. El cuerpo es el medio, claro. Pero si tú no mantienes el medio, no lo cuidas, tu alma no va a llegar al juicio de los muertos o al juicio de Osiris. Es por eso que para los egipcios, el proceso de momificación, las famosas momias egipcias, fue muy importante. Es un proceso evolutivo, porque cuando aparece Egipto como cultura, no momificaban, sino que enterraban de la forma clásica. A través de los años, a través de un gobierno, un faraón a otro, fue evolucionando el arte, la técnica de momificar. Observamos en la imagen cómo comienza el ritual para poder momificar. Vemos que en el primer momento, ¿qué se va a hacer? Se va a limpiar el cuerpo. Se le va a echar diversos perfumes, diversas esencias al cuerpo. ¿Ya? El segundo paso para momificar es sacar los órganos corruptibles. ¿Cuáles son los órganos corruptibles? O sea, los órganos que tenemos, el corazón, hígado, vesícula, todo, todos los órganos. ¿Por qué? Tiene una explicación bien sencilla. Resulta que los egipcios se van a dar cuenta que si dejan el cuerpo, si dejan los órganos dentro del cuerpo, se va a podrir más rápidamente. El proceso de putrefacción, de descomposición, va a ser más rápido. Es por eso que los egipcios, cuando van a momificar, tienen que sacar todos los órganos. Le hacen cortes en el cuerpo para sacar los órganos. No es cierto que por la nariz sacaban los órganos. No, eso es falso. Hacían pequeños cortes en el cuerpo para poder sacar los órganos. Estos órganos, una vez que salían del cuerpo, eran puestos en unos vasos, como unos jarrones con cabeza de dioses. Estos jarrones, donde estaban todos los órganos de la persona que estaba siendo modificada, se llamaban los vasos canopes. Un vaso canope es un vaso de porcelana muy bonito, ya, porque está decorado por fuera, donde están todos los órganos de la persona fallecida. Le sacan todos los órganos. El tercer paso era llenarlo con un poco de mirra y toda clase de esencias, ya. Era la tercera etapa para limpiar el cuerpo. Una vez que ya sacaron todos los órganos, era hay que limpiar el cuerpo. El cuarto paso de la modificación era sumergir, ya. Había una solución medio extraña, llamada natrón. Esta solución está compuesta por carburato sódico, ya. Lo dejaban más o menos por un laxo de 70 días. Durante 70 días, el cuerpo del fallecido, que era básicamente el faraón, era reposado en una tina con carburato sódico, con otras especias de origen vegetal y esencias. Por 70 días lo dejaban reposar, ya. Pasados estos 70 días, van a proceder a secar. Secaban el cuerpo, lo volvían a lavar y van a rellenar el cuerpo con acerrín. Una vez que el cuerpo ya estaba abierto, ya pasó por esta mezcla química de carburato sódico, lo llenaban con acerrín. ¿Qué es el acerrín? Es la madera. La madera cuando se sepule, sale con una pajilla, fibrilla. Con eso rellenaban el cuerpo. Y luego, ¿qué hacían? Lo cosían. Cosían el cuerpo, las partes donde sacó los órganos. Por último, se conseguían unas vendas, ya. Las piernas del faraón se les pegaban al cuerpo, los brazos igual, muy rígido, y se le comenzaba a envolver. Pero antes de esto, se le ponía una especie de pegamento, origen vegetal, en todo el cuerpo, para que las vendas se agarren. Luego, era envuelto con venda por todo el cuerpo, de la cabeza hasta los pies. Una vez que era envuelto el cuerpo, se le procedía a construir su famoso sarcófago. Para esto, el sarcófago ya estaba hecho. El sarcófago es la tumba que va a albergar al faraón. Y en la parte de la cara del sarcófago aparece el rostro del faraón fallecido. Ese es el proceso de momificación, de esas formas de momificar un cuerpo. Podemos observar en la imagen algo muy bonito y muy resaltante, muy interesante. ¿Qué observamos en la imagen? Podemos observar a dioses en la parte de arriba. Les voy a interpretar qué significa cada uno de ellos. Al comenzar, vemos una persona. Exactamente esa persona es un poblador egipcio. El ser que está a su lado derecho es el dios Anubis, es el dios del mundo subterráneo, es el dios juez. El dios que va a conducir el alma de la persona que va a ser juzgada. No por él, sino por Osiris. Resulta que va a haber un proceso en el cual se va a agarrar una pluma. Esta pluma se llama la pluma de la verdad y se va a poner en una balanza. Al lado izquierdo vemos algo pequeñito. Ese pequeñito es el corazón de la persona que va a ser juzgada. ¿Qué pasaba? El ritual del juicio de los muertos constaba de lo siguiente. Lo que ven arriba son 42 dioses egipcios, que van a ser los jueces, van a ser los espectadores. En la parte de abajo va a aparecer el dios Anubis, pesando el corazón con la pluma de la verdad. Al lado derecho vemos como una especie de dios con pico de ave. Va a ser el dios Thoth, que es el dios de la sabiduría. El dios Thoth va a ser el que va a notar el resultado de la balanza. Ahora, la parte más interesante. ¿Cómo sé si es que mi espíritu va a ir al paraíso? Si el corazón pesa menos que la pluma, ¿qué va a ocurrir? Tu espíritu va a ser, como se dice, hiciste cosas buenas en la vida, en tu vida. Si el corazón pesa menos que la pluma, quiere decir que vas a pasar la prueba. Pero si el corazón pesa más que la pluma, quiere decir que en vida fuiste una persona amoral, que no respetó a los dioses, no obró como debía ser. Y por lo tanto, en ese preciso instante se te dictaba el veredicto. Se abrió un hueco en el piso y tu alma era tragada por ese hueco. Y en la parte de abajo de ese hueco, observamos lo que está al lado derecho de Anubis. Hay como una especie de perro con cabeza de cocodrilo. Ese ser, ese ser monstruoso, horrible, este ser devoraba tu alma. Y si tu alma es devorada, ¿a dónde ibas? A ningún lugar. Así que los egipcios tenían miedo de que su alma vaya a este lugar. Pero todo tenía que ver con tus acciones. Si tu corazón pesaba menos que la pluma, quiere decir que eras una persona moral. Pero si era más pesado que la pluma, eres una persona inmoral, que no respetó a los dioses e hizo maldades en vida. Por lo tanto, vas a una especie de infierno, donde tu alma va a ser destruida. Y en el caso que la persona sí pasaba la prueba, el juicio de los muertos, ¿era llevada por quién? Vemos a otro dios con cabeza de halcón. Ese dios con cabeza de halcón es el hijo de Osiris. ¿Cómo se llama? El dios Horus. El dios Horus te llevaba frente a Osiris. Y Osiris te recibía con los brazos abiertos para que vayas al paraíso. Eso se llamó el juicio de los muertos. Muy interesante. En esta imagen podemos observar a más detalle a Anubis pesando la pluma de la verdad y el corazón. De acuerdo al resultado del peso, iba al paraíso o iba al infierno. Y su alma era destruida por este ser. Vemos los dioses de Quixios. Ra es el máximo dios, dios creador. Osiris es el hijo de Ra, que representa el dios de los cielos. Este dios fue destruido por su hermano Seth, porque su hermano Seth le tenía cólera. Estaba celoso. Y luego, según cuenta de la leyenda, el cuerpo de Osiris se reunió de diversos puntos de todo Egipto. Y tuvo la opción de vivir como un dios. No, tuvo la opción, disculpen, de regresar a la tierra. Pero no quiso quedarse como un dios juez. Y no permitió que lo llevara a este lugar. Isis, que representa a la fecundidad, es la esposa de Osiris. Y es la hermana también. Porque no se olviden que los dioses egipcios tenían un gran parentesco con Sanguino. Horus es el hijo de Osiris y de Isis. En el caso de Amón, Amón Raya es un dios que aparece más adelante. Los primeros dioses van a cambiar. Como les había explicado, esto depende mucho de los faraones. Con el tiempo cambia. Tenemos a Thor, que es la diosa del amor, de la alegría. A la diosa Sekhmec, que tiene cabeza de león y representa la fuerza, la guerra, la venganza. A la diosa Nubis, que es el dios de la momificación, es el guía de los muertos. Que conduce al juicio de los muertos. El dios Thoth con cabeza de Ibis.